¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el mundo una vez más con Diablo 3, temporada 27 y una nueva falla de desafío. Vamos a ver de qué se trata Cruzado, ¿verdad? Antes de ingresar deberíamos aclarar que todavía hay dos cosas que no sabemos, ¿sí? Dos fechas. La fecha de finalización de la temporada 27, no la sabemos. Por lo tanto tampoco, ni por asomo, sabemos la fecha de inicio de la temporada 28. No sabemos nada. Tampoco sabemos cuándo termina el RPP. Supuestamente termina el día de hoy, hoy martes 7 de febrero. ¿Por qué? Porque empezó el martes 31 de enero y dijeron que iba a durar una semana este periodo de prueba del RPP. ¿No hemos tenido más noticias? Ojalá, mientras yo termine de grabar este video, lo edito y lo subo, sí que tengamos noticias. De momento, a esta hora que yo esté haciendo el video, no hay noticias. Ahora sí, la fecha de desafío de América. Vamos a ver con qué Cruzado nos encontramos. Cruzado tenía que ser, pero bueno, en algún momento en la rotación iba a entrar. ¿Qué le vamos a hacer, no? Vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, ok. Es un típico Roland con ataque de barrido. Bien, bien, bien. Bien, algo interesante. Un bombardeo. Cosa que no va a suceder. Ok. Sin gemas, eh. Sin gemas legendarias. Pero parece estar bastante bien, ¿no? Con ataque de barrido. Vamos a golpear un poquito. Sin seguidor, eh. Sin seguidor. Ataque de barrido a full. Bueno. Muy bien. Tocá hacer acá movimientos de habilidades. Siempre el caballito en el 2. Quizás esto en el 3. Hace tiempo que no jugó a Cruzado, por lo tanto no lo sé. Y esta runa vacío es la que atrae a los bichos a tu ubicación, ¿no? A ver. O no. Creo que sí. Sí, va absorbiendo enemigos. Sí. No sé por qué no absorbió esos, pero no pasa nada. La idea es entonces entrar y a ver qué pasa. A ver con qué nos encontramos. Problemas que podemos llegar a tener, que se me ocurren, dureza. Podemos ser bastante blanditos. Pero en cuanto a daño, deberíamos arrasar. Vamos a ver con qué nos encontramos. Y cuánto tiempo hay que hacer. 6.37. Yo no voy a estar 6 minutos y medio jugando con el Cruzado, ¿eh? Así que ojalá que esto se termine rápido. Vamos a... Ahí está. Pues sí, el daño está bastante bien, te diría. Podemos llegar a tener, digamos, inconvenientes con lo que les comentaba, ¿no? El tema de la dureza, porque ahí se vio clarito. No hay que dejar entonces que estos te pongan el típico... ¿Vieron ahí lo que estoy haciendo? Juntos enemigos y les pego. Pum, 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 pum. Bien, otra cosa a aclarar. Estamos jugando con Coraza Kila en el cubo de Canai. Por lo tanto, si no perdés recurso, bueno, deberías de estar bien. ¿Cómo no perder recurso? Y bueno, cuantos más enemigos golpees, más cólera te va a devolver el golpe. Por lo tanto, menos recurso vas a gastar. Lo cual es lo que está sucediendo y lo que estoy tratando de hacer al menos. Y lo que están viendo, ¿no? Que siempre acá abajo el iconito de la Coraza Kila está activo. Si yo me pongo a pegar en el lugar y le pego a la nada, van a ver que vamos a empezar a gastar, a consumir recursos. Y esto hace que podamos tener inconvenientes en cuanto a ese aspecto, ¿no? El tema del recurso. Ok, además, otra contra más. El tema de la faz de Akarat. Lo que demora en recuperarse. Ahí, por ejemplo, le estoy dando al 4 para que nos transformemos con la faz de Akarat. Y ahí sí que seguimos de largo. Somos vulnerables, ¿no? Cuando no estás con la faz de Akarat, sos vulnerable a determinadas cositas. Bueno, ahí hay que ver. Pero yo me voy a ir de este mapa porque este personaje, además, por la manera en la que está construido, no tiene lo que viene siendo, para qué voy a hacer una buena pilada de enemigos acá. Ahí está. No tiene lo que viene siendo ahora mismo mucha movilidad. Entonces, vamos a tratar de ir a otro mapa que nos permita al menos tener más concentración de enemigos. Como este, no está mal tampoco. A ver qué tal. Uy, 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 ¿eh? Uy, uy, uy. Yo me estoy tomando la poción. A ver si nos cura un poquito. Mucho daño elemental. Como ustedes bien saben, los personajes cuerpo a cuerpo sufren y mucho el daño elemental. Pero muchísimo lo sufren. Y sin la coraza Akila más lo vas a sufrir, ¿eh? A ver si apilo enemigos para poder recuperar recursos, muchachos. Miren cómo sube el recurso cuando le golpeas a muchos, ¿eh? Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Bien, problema. Y bueno, ahí nos saltó la pasiva. ¿Por qué? Por lo que les dije mil veces. Ese charco de fuego que te dejan esos... Porque ellos te tiran una bola de fuego. Pero no solo te tiran una bola de fuego. Sino que te dejan un charco de fuego ahí abajo. Y eso es muy complicadito. A ver si puedo apilar enemigos acá. Y podemos hacer una muy buena apilada de enemigos. Tremenda, tremenda, tremenda. Con el caballito te lo puedo extraer también, ¿eh? Lo juego que no es mala esa. Pero lo que sí tenés que tener en cuenta es lo que les dije. Ojito con... Con lo que les venía diciendo. Ojito con el tema de perder recursos, ¿eh? Que además, sin la faz de acarar, también consumís mucho más recursos. Miren la apilada de enemigos que voy a hacer, ¿eh? Uy, 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 ¿eh? Tremenda apilada de enemigos. Problema, miren todas las bolas de fuego que hay en pantalla. Estoy tratando más o menos de no quedarme quieto. Se dan cuenta. Para poder evitar morir, ¿no? Básicamente, eso es el gameplay que quizás pretendían, ¿no? Por parte de cuando hicieron esta falla de desafío, ¿no? Me parece que va por ahí el asunto. Ahí está, miren todos los que son. Aparte de estos que te tiran bolas de fuego. Ya vamos a sortearlos y seguimos un poco de largo. Mirá, más gente. Por lo tanto, vuelvo a activar el clip derecho. En este caso, para poder meter un poquito de esto. Tremendo, casi nos morimos. Porque estaba parado sobre un charco de fuego. ¿Por qué? Porque estos son muy molestos. Ahí está, buenísimo. Le sacamos un minuto, ¿eh? No está mal, no está mal. Vamos a ir activando esto. Atraemos enemigos. Uy, uy, uy. Justito la faz de akarate. Contra estos es importantísima la faz de akarate. Como lo estarán viendo además. Ojo ahí que casi nos matan. Porque otra vez los charquitos de fuego. Repito. Les dije además antes de empezar. La dureza quizás sea el punto débil que vas a tener. Y sí. Dicho y hecho. Bien. Sigamos, sigamos. A ver. Acá puedo atraer enemigos. Mirá que bien. Hacemos pum, 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 pum. Y ahí reventas. ¿Qué les parece? Nada mal, ¿verdad? Bueno, eso es un poquito el gameplay que estarían buscando ellos cuando te ofrecen esta variante, ¿no? O al menos la persona que ideó esto. Sabemos muy bien que las fallas de desafío, para aquellos que no sabían, son justamente enfocadas en eso, ¿no? Es decir. Las fallas de desafío las hace alguien. Un random. Ahí me voy, ¿sí? Porque no tenemos recurso. Si no tenemos recurso, no tenemos dureza. Si no tenemos dureza, somos de papel, ¿vieron? Literalmente. Entonces, por más que sea un élite. A ver, ahora. Bueno. Decidí matarlo porque ya que estaba, pero ojito con eso. Repito, es un random. Eligen una falla random, ¿sí? A lo largo de las fallas que quizás hubo esa semana o algo por el estilo. Pum. Eligen una falla a lo largo de esa semana y la tiran a la falla de desafío, digamos. Suelen ser variantes troll, suelen ser cosas distintas que juega la gente. O cosas a medio armar también. Muchas veces se nota que es gente que o está empezando a jugar o todavía no tiene algo armado. Y justamente van por eso, ¿no? Canalizador, en serio. Bueno, con el canalizador vamos a poder hacer un poquito de todo esto que están viendo. Que es apilar enemigos para poder apurar un poquito el tema de la falla. Porque nos está quedando un minuto 15, dice por ahí. Bueno, vamos a ver si efectivamente esto nos sirve para poder apurar entonces la salida. El jefe de falla que no está saliendo porque el 99% ya estaría. Ahí está, bien. Bueno, vamos a ver qué tal el combate, ¿no? Contra el jefe de falla. Ahí no hay como mucho para hacer, ¿no? Clic izquierdo y golpear, ¿no? Golpear, golpear, golpear. Él te va a pegar. Y bueno, te va a pegar. Pero vos tenés que golpear. Te tomás la poción si querés. Y va. Ok, falla de desafío completada. No está mal. 5.30. Me pasé un poquito. Y bueno, puede ser. Anduvimos ahí un poquito. Asesino, un saludo para ti una vez más. Más de un minuto por delante de la falla. La verdad que muy sencillita. Muy sencillo. No deberían tener mayores inconvenientes. Repito, nunca quedarse mucho tiempo quieto golpeando. Porque eso te puede jugar una mala pasada. Apilás enemigos con esto. Sí, con la punición. Apilás enemigos y golpeás. Cuantos más enemigos golpees, más recurso te va a devolver. Cuanto más recurso te devuelve, siempre lo mantenés a tope y siempre le sacás el provecho a la corazaquila y su reducción de daño. Lo cual es extremadamente importante para el funcionamiento de esta build en particular. Porque no tiene nada de dureza más allá de cuando estás transformado con la faz de Karat. Ojo con eso. Bien. Ok. Ingresamos en la partida. Y cobramos nuestra recompensa, como siempre. Ahí estamos. Y la recompensa. Ahí está. Buenísimo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, gastar esquirlas por lo pronto. Vamos a gastar algunas esquirlas en anillos, como siempre vienen bien. Ahí está. Buenísimo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a salir y vamos a ir al servidor de Europa a ver con qué nos encontramos por allí. O en todo caso, con qué cruzado nos encontramos en esta semana. Muy bien. Aquí estamos en el servidor de Europa. Entonces vamos a ir valor, pareciera, por la transfiguración. Vamos a ver si efectivamente así es. Si es valor, debería estar bastante sencillo el asunto. Suele tener un multiplicador tan bestia que suelen ser muy fáciles. Pues sí, valor y ya tenemos puño de los cielos. Y tenemos esto. Yo no sé si siquiera prestarle atención al resto, ¿no? Valor y puño de los cielos. Chao. ¿Qué más hay que ver? Tenemos afligidos, pero rango 10. Por lo tanto, lamentable. Corona de rayos. Bueno, va a salir un poquito más rápido. Y un poderoso nivel 7. O sea que es bastante, bastante lamentable. Ok. Mover, mover. Ya. Ya mismo. Falanges, en serio. No voy a sacar falanges. No me interesa en absoluto. Ok. Golpear con esto. El tema del... Del mazo ese. ¿No? El mazo de rayos que tenemos acá. Es extraño, ¿eh? Realmente yo voy a tratar de enfocarme a hacer puño de los cielos. ¿No? Es decir, voy a subirme el caballito. Pum, puño de los cielos. Puño de los cielos, puño... No voy a hacer nada más que eso. A ver qué pasa. A ver qué tal nos va. El tema de los falanges. Sacás arqueritos y ellos van a atacar. Mirad. Yo vengo para acá. Y ellos ahí están atacando. ¿Vieron? Pero realmente vos querés jugar con eso. Me parece que no. Porque no tenemos ningún multiplicador ni nada que los haga ellos. Golpear más. Problemas y la dureza también, ¿eh? Tenemos poquita dureza. A ver. Sí. Vamos a necesitar golpear con puño de los cielos para obtener la pasiva del conjunto 4. Pero más allá de eso no veo mucho. Porque además no tenemos faz de Karat. Vamos a meternos. A ver. ¿Qué tiempo nos pide? 5.43. Es bastante 5.43, ¿eh? Deberíamos estar bastante bien, te digo. 5.43. Está bastante bien. Vamos a activar ahí todo. Golpeamos un poquito. Le golpeamos otro poquito. Ahí está. Eso. Bien. Y vamos a terminar de matarlos porque llevamos poderosos. Recuerden. Si llevamos poderosos, es importante que llevemos poderosos. Porque es un 20% más de daño. Por más que la gema no esté subida, lo único que hace la gema es... Luego sí, a nivel 25 te da más daño, más resistencia contra los élites. Pero además es importante el tema del... Es importante con el... Con el tema de la... Siguiente da, reducción de daño, con el tema de lo otro, ¿no? Que no me está saliendo ahora mismo, pero bueno, después lo vemos. Ahí está. Bien. Sigamos, sigamos. Ahí está. Pum. Bien. El poder que agarramos ahí, bueno, viene muy bien, ¿no? Venís, agarrás un poder, matás doble élite y poder. Eso es, al menos, lo que hemos matado hasta este momento. Aquí puedo jugar con los palanjes y tirar un poquito de furia celeste, ¿no? Que está en el 4. Ahora mismo la furia celeste hace un buen daño en línea. No está mal, sobre todo después que golpeaste potencia, ¿no? Acá lo que dice, justamente, hace más daño la furia celeste después de que tiraste, ¿no? Tiene hasta 3 cargas, pum, tirás furia celeste y reventás. Porque también tiene un multiplicador del 20.000% del conjunto 6 de estos, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? De valor. Entonces, como también tiene un multiplicador de valor, y bueno, dale, dale, tranquilo, mirá, pum, pum, furia celeste, pum. Y ahí, más o menos, deberías estar bastante bien, si te soy sincero, bastante, bastante bien. Único inconveniente, y bueno, que no tenés el otro multiplicador, además, de puño en los cielos. Solo tenés uno, que es el del cinturón que tenemos en el cubo de canai, pero está faltando, lógicamente, el del mangual. Si tuvieras el del mangual, ahí sí que no tenés que hacer nada más que tirar puño en los cielos. Pero bueno, al menos acá vamos a tener que ir utilizando otras habilidades, porque a veces tampoco te deja otra opción, pareciera, ¿no? Pero, de igual manera, sí que viene bien. Ahí está. Eso, bien, 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 bien. Bastante fácil igual el asunto, ¿eh? Por un momento, vamos a seguir tirando un poquito de esto. Podemos utilizar ahí los falanges, ya que estamos. Golpeamos, ahí está. Foco y sujeción, recuerden, golpeás. Ahí está. Golpeen para poder sacar el 100% de foco y sujeción. Si no, malvamos, ¿eh? Golpeás un poquito con puño en los cielos. Obtenés el potenciador de furia celeste, como lo estarán viendo ahí. Y ahí, una vez más, recuperamos lo que viene siendo el multiplicador del poderosos. Y lo que les decía de poderosos, que justamente tenés más daño y más reducción de daño contra los élites a partir de la gema nivel 25, ¿no? Está claro que ahí es donde desbloqueás su segunda habilidad y no viene nada mal, realmente. Pero, después de nivel 25, lo único que aumenta es el tiempo. Es decir, el tiempo que dura su efecto. Ahora mismo, como le tenemos nivel 7, me pareció ver, es muy breve. Son 37 segundos, porque creo que de base trae 30 segundos después de matar un élite. Y bueno, está claro que es muy poquito tiempo teniendo en cuenta, cuanto más alta es la falla, más difícil es para vos matar los élites. Por lo tanto, va a estar bastante complicado que vos puedas seguir matando enemigos. Por lo tanto, cuanto más alta es la falla, más necesitas que dure el efecto de los poderosos, ¿no? De la gema legendaria. Bien, vamos a seguir tirando un poquito de puño en los cielos. Ahí está, para seguir apilando sobre todo el multiplicador también para furia celeste. Y a ver dónde es que están los enemigos, ¿no? En este mapa, si es que hay algún élite, estaría buenísimo o no. O simplemente sacar aquí. Activamos un poquito de esto. Golpeamos. Foco y sujeción. Y ahí le spameas un poquito de esto. Y es. Pum, pum. Otra más. Y le spameas la furia celeste y el jefe de falla debería de morirse en breve, ¿no? Digo yo. Tirale puño de los cielos para poder activar el multiplicador de furia celeste. Y ahí vas bastante, bastante bien. Facilita la falla. Y sí. 4.08 de los 5.43 son más de un minuto y medio. Un minuto 35 segundos por delante del tiempo que nos pedían. Es bastante fácil. ¿Sí? Bastante fácil. Matás casi todo con esto. Como venís spameando esto. Miren. 1, 2 y 3. Ahí. Hasta 3 es el acumulador del potenciador de furia celeste. Te duro unos segunditos. Por lo tanto ahí lo utilizas. Cuando estás con el multiplicador. ¿Para qué? Para matar élites. Y sobre todo al jefe de falla. No mucho más. Después utilizas el caballito para los desplazamientos. Moverte a lo largo de la falla. Y realmente como que no hay mucho más atrás de eso. Bien. Ahí estaría entonces lo que viene siendo la falla de desafío aquí en Europa. Bastante fáciles. ¿No? Me pareció al menos bastante fáciles las dos. Las dos fallas. Tanto la de Europa como la de América. La verdad que para ser cruzados salieron bastante bien. Y bueno. Seguimos a la espera muchachos. Nosotros por aquí seguimos a la espera de noticias. ¿Cuándo termina la 27? ¿Cuándo empieza la 28? No sabemos. No sabemos. Ni bien sepamos. Por supuesto que habrá videos muchachos. Ustedes saben muy bien que aquí tienen todas las noticias. Y todo lo referente al mundo diablo. Así que bueno. Seguiremos estando a la espera. Y a ver cuándo es que eventualmente llega la temporada 28. De momento lo dejo por acá gente. Como siempre muchas gracias. Le da me gusta. Se suscríben. Lo compárteme. Dejan algún comentario. A ver qué les pareció. Y nos vemos en la próxima. Salute. 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 ¡Suscríbete! Gracias.